¿Qué onda cracks? ¿Cómo estén? Yo soy Luis Cava de Vaxnet y hoy venimos con la review completa de este Honor Magic 5 Lite Un equipo que principalmente destaca por la resistencia en pantalla, tenemos un cristal muy muy resistente Que te mostraré algunas pruebas en donde seguramente te vas a quedar así, así porque yo también me quedé al momento de hacer esas pruebas con esa cara Es un equipo bonito, que tiene este apartado de muy alta resistencia, pero que también por supuesto tiene algunos puntos en donde creo que pudo ser mejor Así que sin nada más que decir, comenzamos con este video Si eres nuevo por acá, hola soy tu amigo Luis Cava, bienvenido a Vaxnet, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún nuevo video del canal Vamos a empezar a ver a este Honor Magic 5 Lite por el apartado estético, comenzando por la parte frontal en donde tenemos la pantalla Tenemos aquí la bocina para las llamadas en la parte superior, justo abajito tenemos la cámara selfie estilo hole punch o agujero en pantalla Y tenemos en este caso gestos de navegación o botones de navegación Del lado derecho del equipo nos encontramos los controles de volumen y el botón de power Del lado izquierdo, bueno, aquí no encontramos absolutamente nada En la parte superior, en la parte de arriba de este equipo, nos estamos encontrando el micrófono para cancelación de ruido Y aquí tenemos algo que aparentemente podríamos confundir con un sensor infrarrojo Pero se trata nada más y nada menos que del sensor de proximidad Y algunos equipos están incorporando este sensor, que usualmente viene en la parte frontal Pero lo ponen en la parte superior, ya al momento de hacer este gesto al contestar una llamada Pues este sensor trabaja de la misma forma y no estuve presentando como tal inconvenientes En la parte de abajo de este equipo tenemos la ranura para poder colocar la nano sim Tenemos un micrófono, puerto USB-C y tenemos un altavoz En este caso es altavoz altoparlante, no es un altavoz estéreo Así que solamente tenemos una bocina para el tema multimedia Y por último tenemos en la parte trasera el módulo de cámaras Y chécate que en esta ocasión tenemos una especie de aro en donde encontramos La configuración de cámaras, que ya te platico en unos momentos El flash LED y justamente aquí en medio tenemos la leyenda de Matrix AI O Inteligencia Artificial Vision Camera Y bueno, además de esto, logotipo de Honor Esta colaboración que ya te platicaré también un poquito más a detalle Que básicamente viene en teoría a beneficiarle al apartado de cámaras La colaboración que tienen por acá con Matrix Así que, bueno, básicamente este es el apartado estético de este dispositivo Pasamos ahora con el apartado de conectividad Este es un equipo que viene listo para poder conectarse a la red 5G Tenemos también Bluetooth 5.1 y Wi-Fi de doble banda 2.4 y 5 GHz El apartado del precio, un punto también muy importante a mencionar por acá Esto irá variando Oficialmente salió en $9,999 pesos mexicanos Chécalo en la página que te dejo en la descripción O chécalo en la página de tu confianza Y bueno, ronda por los $8,500 y $9,999 pesos mexicanos A día de hoy que estamos publicando este video Llegamos al apartado de la interfaz Y por acá tenemos Magic UI 6.1 Que viene con Android 12 Sí, yo creo que en este punto ya le hace falta un saltito Ya le hace falta dar un brinco hacia Android 13 A esas alturas También tomando en cuenta que, bueno, ya lo ideal sería Que al salir al mercado Ya viniera con Android 13 La interfaz es bastante amigable Es muy buena, de hecho tenemos apartados como gestos Uno que me gustó muchísimo Es el gesto para modo solo una mano Ahí está Rápidamente lo activamos Deslizando en la parte inferior Y ya por acá puedes estar manejando al teléfono Con una sola mano Ya sin necesidad de estar con las dos manos Para poder alcanzar la parte superior La barra de notificaciones, etc Tocamos acá en alguna parte negra Y listo, recuperamos el modo normal Este tipo de agregados me parece que son bastante, bastante buenos Es que realmente se comporta bien en cuanto a interfaz El único detalle que repito es que viene aún con Android 12 Lo ideal, siento que ya Desde caja debería de venir con Android 13 Pero bueno, en general te da una experiencia bastante agradable Llegamos con un punto que es clave Y que le da todos los puntos a este equipo Yo creo que es de los puntos que más destacan Y es el apartado de la resistencia a la pantalla Mira, para ahorrar por acá tiempo de estar haciendo pruebas y todo esto Ya grabamos diferentes videos Ya grabé contenido específicamente de pruebas de resistencia Que estarás viendo aquí en pantalla Pero que si quieres ir a comentar y a interactuar con ese contenido también Lo puedes hacer en redes sociales, en TikTok, en Instagram Sobre todo en estas dos plataformas Estoy subiendo un montón de contenido todos los días Así que por allá ya le hicimos la prueba de caídas Ya le hicimos la prueba en donde básicamente Te puedes sentar con el teléfono en el bolsillo del pantalón En la parte trasera, te sientas No hay ningún tipo de inconveniente Y la joya de la corona Pasarle un coche por encima Es un equipo que viene muy, muy bien cuidado en este apartado Y en concreto te comento que viene con un cristal Profundamente reforzado de .65 milímetros Esto es una maravilla en el día a día Ya que básicamente vas a poder hasta cierto punto Despreocuparte de que traes tu teléfono Que si te recargaste, que si se te cayó Yo soy una persona que cuida muchísimo sus teléfonos Si una vez al año se me llega a caer Yo creo que es exagerado O sea, de verdad Soy muy, muy cuidadoso con la tecnología Y no suelo tener este tipo de accidentes En donde se me cae mi teléfono Pero nunca está de más contar con este tipo de tecnologías Para poder estar más tranquilos Así que, por acá Este Honor Magic 5 Lite Definitivamente uno de los puntos más interesantes Más fuertes Es el tema de la resistencia en pantalla Así que, espero que hayas disfrutado Estas pruebas Me dolieron Claro que sí, me dolieron hacerlo Y no tanto porque desconfiaran del equipo Sino porque Genuinamente Al ser un amante de la tecnología Creo que este tipo de pruebas A cualquiera le duelen A cualquiera que valore La tecnología es como que Dejar caer el teléfono Pasarle un coche por encima Es doloroso Muy doloroso Pasamos ahora con el apartado del rendimiento Y para eso te platico las características Que acompañan a este equipo Procesador Snapdragon 695 GPU Adreno 619 Tenemos 6 GB de RAM por acá Y además 5 GB extras Con el apartado de Honor RAM Turbo Y ojo porque este apartado No es modificable ¿Qué quiere decir? No puedes ir desplazando ahí Que en lugar de 5 GB extras ¿Quieres 2? ¿O quieres 3? No, no va por ahí la cosa Honor ya lo tiene así especificado Son 5 GB extras Con Honor RAM Turbo Y bueno, es una tecnología De la cual ya te hablé hace un tiempo Lo siguen manejando así Así que, bueno Esto le da una especie de plus Al momento de estar interactuando Sobre todo con la interfaz Con la multitarea Más allá en temas de rendimiento Como gaming y todo eso No te vas a ver tan beneficiado Por este apartado Sino que va más Para el tema de la multitarea 128 GB de memoria interna Tenemos por acá en este equipo Y hablando de temas de juegos Mira, este es un equipo Que no va pensado en este segmento O sea, no es un equipo Que te vaya a dar El mejor desempeño Para videojuegos Pero sí que vas a poder estar Instalando títulos Como Call of Duty Como PUBG Como por ejemplo Asphalt Sí, ese lo estuve jugando por acá Asphalt 9 Y a ver Hay algo que me suele pasar En algunos smartphones Que es al momento De querer iniciar sesión Con mi cuenta de Facebook Para poder cargar Todo el avance que llevo No me deja Me da un problema Como de navegadores externos Que por seguridad Esto y el otro Entonces Eso me estuvo pasando por acá No pude iniciar sesión En Facebook En juegos como Call of Duty Como PUBG Entonces Tuve que iniciar sesión Con una nueva cuenta De Google Para poder De nuevo Empezar Todo El tema De ir Comprando Si vas a comprar O de recuperar Algún artículo Algún ítem Dentro del juego Solamente para que lo tengas En cuenta De ahí en fuera Tienes aquí el apartado De gráficos Tienes aquí el apartado Del rendimiento Que estuve seleccionando Para jugar estos títulos Así que La experiencia Agradable Solamente por los puntos De que no puedes iniciar Sesión como tal En Facebook Para recuperar Todo tu avance O ítems O compras Etcétera Y luego también Pues Que no es un equipo Meramente pensado Para este nicho Para un segmento gamer Pero que se puede estar Defendiendo Llegamos con otro De los puntos fuertes De este equipo Del Honor Magic 5 Lite Y estamos hablando Del apartado multimedia Comenzando por la pantalla En donde tenemos Un panel AMOLED Curvo De 6.67 pulgadas Resolución Full HD Plus Además de esto Tenemos 800 nits En el apartado Del brillo Tasa máxima De refresco De 120 Hz Y bueno Que te puedo platicar Realmente es que Es uno de los puntos Fuertes también De este dispositivo Una pantalla Muy muy buena Muy disfrutable También tenemos El apartado Que es curvo Lo cual estéticamente Lo hace lucir Verdaderamente Guapo Muy chulo A este equipo Y bueno Muy bueno Al momento de estar Interactuando con él Para poder Ver contenido Para poder Estar por ahí Navegando Realmente Te llevas una Muy buena experiencia A nivel pantalla Pasemos ahora Con una prueba De audio Y para eso Vamos a utilizar Epidemic Sound Y este es un smartphone Que viene también Con el apartado De audio Hi-Res Vamos a darle play Por acá Subimos el volumen A tope Es todo el volumen Adelantamos un poco Ok Lo que te puedo comentar En el día a día Que estuve utilizando A este equipo En el apartado Multimedia Y muy en específico En el apartado Del audio Es que Si nos llevamos Una experiencia Positiva En temas de calidad Si tenemos Un audio De calidad Lo que le falta Es algo de volumen De repente Llega a quedarse Algo corto Algo limitado Y otro punto También Que considero Que le hace falta Es el audio estéreo Solamente tenemos Altavoz En la parte De abajo Lo cual Llega a ser Un poquito O se llega a quedar Un poco corto En la experiencia Cotidiana Tenemos una pantalla Muy muy buena Que siento que hubiera sido Potenciado Muchísimo Con un audio Más potente Pero en calidad Estamos Bastante bien Llegamos ahora Con el apartado De las cámaras Te platico La configuración Que tenemos por acá Lente principal De 64 megapíxeles Ultra gran angular De 5 megapíxeles Lente macro De 2 megapíxeles Y lente frontal De 16 megapíxeles Agujero en pantalla Whole punch Así que Bueno A ver Que tal Que tal me fue Con esta configuración Con estos lentes A decir verdad Y podrás estar viendo Aquí en pantalla Los resultados Me quedé con una experiencia Un poquito extraña En ocasiones El lente principal Conseguía buenas fotos En ocasiones no Dependía mucho De la condición De luz Dependía mucho Del escenario En donde estuviéramos Apartados como Modo noche Lo estuve Probando mucho Y tenemos resultados En donde O fue muy bueno O fue muy malo Lente principal De repente pasaba lo mismo O resultados Muy buenos O buenos Y de repente resultados Que decías ¿Por qué? O sea O a veces no lograba Enfocar muy bien Lo que querías capturar El apartado De ultra gran angular También siento Que pierde mucha calidad Al momento de utilizarlo El lente selfie Llega a sobreexponer Los resultados Y lo mismo Va para el video El lente principal En video Siento que le falta Estabilización Por estar intentando Estabilizar la imagen Siento que pierde Algo de detalle Lo mismo El lente selfie Tiende a sobreexponer Los resultados A quemarlos un poco En video Es una experiencia Un poco extraña Porque creo que pudo Haber dado Mucho mejores resultados Pero en ocasiones Lo hace En ocasiones Si tú te pones Muy Picky Ahí al estar haciendo La foto Y cuidas Todo 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 O sea Ya te pones en plan De que voy a hacer Una buena foto Si puedes llegar A conseguirla Pero si eres alguien Que está más acostumbrado A sacar el teléfono Ah me gustó ahí Tomo la foto Listo Puede que no te estés Llevando la mejor experiencia O sea si vas a necesitar Estar jugando Con todo esto Muy posiblemente Apoyándote De la inteligencia Artificial Recuerda que viene Por ahí potenciado Con Matrix Esa colaboración Así que Eso te podría estar Ayudando un poco Sin embargo Pues yo lo veo Más así Como que es un equipo Al cual le vas a tener Que dedicar Algo de tiempo Para poder conseguir Buenos resultados En fotografía Y en video Y no como un equipo Pensado Para que el usuario Promedio Venga y tome una foto En automático Y tenga El mejor De los mejores Resultados Así que una experiencia Un poquito Agridulce Yo creo que te vas a quedar Un poquito así Al ver Fotos muy buenas Que conseguí Y de repente Otras que se quedaron Así como que Las tomaste con el mismo Smartphone Si Eso fue lo que pasó Llegamos ahora Con el apartado De la batería Y a decir verdad Este es un equipo Muy delgado Pero que viene Con una batería De 5100 mAh Y que te da Una autonomía Espectacular Aquí si Tengo que decirlo Es un equipo Que fácilmente Llega al segundo día Yo En todo ese tiempo Que lo traje Como equipo personal No pude Agotarle la batería En un uso diario En un día Vamos Con aplicaciones Con juegos Con cámara Con todo Multitarea Redes sociales Realmente No pude llegar Acabarme la batería En un día Siempre llegué Al segundo día Lo cual Me encanta O sea es un equipo Estéticamente bien conseguido Delgadito Fino Y que además Te da una autonomía Para dos días Wow Cargador de 40 watts Y te platico El test de carga Bueno comenzamos Y conectamos al equipo Con 0% Y lo dejamos 10 minutos Con esto Llegó al 9% De batería Lo dejamos Ya que llegara A los 25 minutos De carga Y llegamos A 33% En 40 minutos De carga Llegamos A 56% 55 minutos 79% De batería Una hora Con 5 minutos Llegamos Al 92% Y por último Una hora 18 minutos Para llegar Al 100% Básicamente Básicamente Podríamos cerrarlo Cracks Y en este apartado Y en este apartado Tenemos sensor de huella En pantalla Y reconocimiento facial Realmente Realmente es que se comporta Bien No tenemos problemas Reconoce correctamente Nuestra huella Nuestro rostro Así que Es un punto Que definitivamente Lo hicieron Y lo consiguieron Bastante bien Hemos llegado Trasera Así como una esfera Como un aro Creo que le dan Un plus De calidad Un plus O un apartado Premium Segundo punto Positivo Es un equipo Que ya viene listo Para la red 5G Así que Si ya Estás utilizando Esta conectividad No vas a tener problemas Con este dispositivo Tercer punto Positivo Resistencia Y este es un equipo Que en su panel Viene super Bien conseguido Ya viste por acá Y te repito aquí Te dejo las pruebas Que le hicimos Es que fue Una completa locura Muchas caídas Sentarte encima de él Sin que haya Alguna consecuencia Y Por supuesto La joya De la corona La prueba Más Más dura Que le hicimos Pasarle un coche Por encima Es un equipo Que definitivamente Fue hecho Y pensado Para resistir Golpes Caídas Y de todo El siguiente punto Positivo El apartado Multimedia Tenemos una pantalla Muy muy bien Conseguida Panel AMOLED Tenemos resolución Full HD Plus Tenemos 120 Hz De tasa de refresco Máxima 800 nits En el brillo Te da una experiencia Multimedia Muy buena Y en el apartado Del audio También tenemos Una buena experiencia Volumen un poco corto Pero en calidad Bastante bien conseguido Tenemos certificación Hi-Res La batería Por supuesto 5100 mAh Tenemos por acá En un equipo Bastante delgado Y es un equipo Que te va a llegar Hasta el segundo día Riendose Sin problemas Así que Batería Muy buen punto Y por último El apartado De seguridad También lo considero Un punto positivo Sensor de huella En pantalla Y reconocimiento facial Trabajan correctamente No tenemos Ningún tipo de problema Nos vamos Al otro extremo Los puntos En donde creo Que pudo haber sido mejor Este Honor Magic 5 Lite Comenzando por la interfaz Tenemos Magic UI 6.1 La cual viene Con Android 12 Yo creo que ya Desde caja El que haya venido O el que pudiera haber venido Con Android 13 Le hubiera sumado Un montón de puntos A este equipo De por acá Segundo punto Mejorar El rendimiento Y a pesar de que No es un equipo Que te vaya a estar Dando problemas Por ahí Al momento de Interactuar con él En el día a día No es un equipo Pensado En resumir En la palabra Potencia No Tenemos Snapdragon 695 6 GB de RAM 5 GB extras Virtuales Con Honor RAM Turbo Pero al final del día En la experiencia diaria Puede que te de Uno que otro Tironcillo No es un equipo Pensado Para el apartado Gaming Y no me malentiendas No todos los teléfonos Tienen que Venir preparados Para poder jugar Títulos extremos En gráficos extremos Para nada Pero creo que si Por ahí se llegó A comportar un poquito Corto En el día a día Con el tema Del rendimiento Tercer punto A mejorar Las cámaras Y es que la verdad Me llevé una experiencia Un poco extraña Una experiencia Algo agridulce Conseguí fotos Muy buenas Pero también conseguí Fotos muy malas Que dependían más De factores externos Por supuesto Como iluminación Y todo esto Pero al momento De estar sacando fotos En modo automático Así de que saques Tomas la foto La mayoría de resultados No eran los mejores Entonces Vas a tener que Dedicarle más tiempo A cuidar La estabilización A cuidar El escenario A cuidar Por acá El balance De blancos Ir jugando Con la configuración Para poder obtener Un mejor resultado Si es que eres alguien Que quiere obtener Una buena fotografía Cámara selfie Sobre expone Tanto en foto Como en video Ultra gran angular Pierde calidad Al momento De estarlo utilizando Entonces Son detallitos Que creo Que para Este dispositivo Para esta línea La línea Magic Para este precio Las cámaras Pudieron estar dando Un mejor desempeño Y por último Llegamos con el apartado De la carga Este equipo En total Se estuvo tardando Una hora Dieciocho Casi una hora Con veinte minutos En cargar De cero a cien por ciento Así que creo Que los cuarenta watts Con esta batería De cinco mil Cien miliamperes Se quedaron un poquito Cortos Si hubiéramos Llegado a una hora Así Una hora secas Al cien por ciento Estaríamos hablando De otro tema Yo creo que No lo habría incluido Por acá En puntos a mejorar Pero ya una hora Veinte minutos Si se me hace Un poquito Larga La duración Si se me hace Un poco Llevándolo A lento Así que bueno Tenía que comentarlo Por acá Y bueno cracks Con esto terminamos La review La reseña Del Honor Magic 5 Lite Un equipo que si La verdad Me gustó Tiene puntos En donde definitivamente Lo recomiendo Tiene otros puntos Que ya te mencioné En donde creo Que pudo haber sido Mucho mejor Me quedo con el apartado De resistencia Me quedo con el apartado Estético Y por supuesto El apartado Multimedia Esos son mis tres puntos Favoritos De este equipo De por acá Creo que Si hayas por ahí Una promoción Si encuentras una promoción Te puedes hacer De un equipo Que cumple Con varias áreas Muy interesantes Donde si Quiero que por ahí Ya Ya haya un cambio Es en Es en la versión De Android Ojalá y pronto Veamos Android 13 En este dispositivo Para que suba A un De nivel Así que Dicho eso cracks De mi parte ha sido todo Les mando un fuerte abrazo Nos vemos en la próxima Chao Chao